Bueno, pues estoy muerto, pero vamos a ver un poquito de... Ay, no me sale. Que esta yo creo que es una de las zonas de este mapa que más me gustan. ¡Vamos arriba, coño! No te asome, no te asome, Blast, que te va a reventar. ¿Hay un tanque o qué? Hay un tanque ahí. Venga, pa'lante, coño. Vamos pa'lante, sin miedo. Vamos pa'lante. ¡Vamos! 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 ¡Avanza conmigo, Sayonara! ¡Por el suelo! ¡Vamos! 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 Ehh... Ah, puta, luca, luca. Joder. Por ahí está enfriando. Sigue investigando el problema. Ehhh... Un tío por mi fin, eh. Va a quitar el garrick. No, ya, ya lo he quitado. Destampado, vamos. Destampado. 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 No sé dónde está. Tengo otro hogar. Ok. A ver. Alguien se nos va al carajo. No, no se han quitado el hogar. A ver si me pueden dejar no morir. Coño. El Garrison este está comprometido hace un rato. Ya me he cargado dos tiros aquí y no habrán visto. Si. Están avanzando. Pues malvamos. Buenas bellonas. Malvamos si vamos perdiendo los puntos así. Hay un blindado cerca de Scar a la izquierda. La Virgen. Cúbrete. Cúbrete. No. Vamos a poner un carry en descar, porque no hay, eh. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. la escuadra está llevamos de camino a defender eh gracias según vayamos según vayan volando los mandos eh negativo estamos capturando si la cosa se complica aquí te los mando vale perfecto vale perfecto vale ok el tanque se ha atascado el tanque se ha atascado no sé por qué no me ha echado tío yo no sé yo te lo prometo vale no te preocupes pero si te vuelve a echar no entré salgo en el opi sí no 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 vete a defender el scat no vete a defender el scat Mira que te lo ha avisado Otra Pero es que estáis tontos Es que no veis una puta granada, tío No hay mina, eh Se yo nada Eh, me disparan Tío, ¿por qué cojones uno de nuestro equipo me ha pegado un plazo capo al camión? No, 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 no. Allá hay uno, en el otro lado ¿Dónde? Si, lo veo Si, aquí te cruzas con la peña y no la ves Tengo Gary Bueno, es el 1-pie, es el 1-pie Vamos capturando, osea que... Tirad para delante en cuanto a lo de ahí Yo estoy equivando a ratas escondidos Me ha dado un lagazo a vosotros, ¿no? Si Dios, me ha mandado 10 metros para atrás Vale, ya estoy aquí en el logis ¡Salud, buen trabajo! ¡Salud, buen trabajo! ¡Muchas gracias, eh! Hostia, tú Vaya micro, Aster Si, si, perdón, perdón No, no, es que es el micro, tío, que suena como jalata Madre mía, cómo va el server Estoy aquí en punto Buscando... Buscando Gary Uh, qué tiro Joder, Agram Tengo el Gary, tengo el Gary Quitando a Gary Quitando a Gary 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 Fuera Salgo ya El segundo Están en rojo, así a tiempo Tan que apuntando al OPI No, no, no Están en ruido Lo voy a cambiar Un segundo Estoy jodido ahora mismo Me he comido Una mina Puta madre Estás con el tanque, ¿verdad? Si Quédatelo, a ver si puedo poner los pys más allá Creo que están campeando Los pys, tío Volvemos otra vez al mismo sitio A ver si logramos coger la última manzadilla Oye, ¿por qué no fortificamos el punto? Oye, tío, te pones para no pasar a la búnker y no pasa ni día Vamos, vamos, vamos Vamos para adelante, si hay nada Oye, tío, te pones para no pasar a la búnker ¡No! 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 No Sí, sí, hay que abrirse Por la derecha, por la derecha Aquí la granada Yo me he colado, eh, me he colado ya Ya le da un cascazo Vale, entran por la derecha, eh, nos flanquean Necesito ayudillas por aquí Ya, que tiro Estamos regresando y está llenado de enemigos La derecha Replicado regresamos, López Necesita ayuda, López Opea por un Opio en cuanto perdamos el punto, eh Necesitamos defensa del escargo, por favor De la M1 ¡López! 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 ¡Todo en nuestra squadra a muerte! Dóna caja 47 ahora, el M1 Sii Deme uno galán ahora, tío Una mierda Contra un pobre alemán con una carne Mierda Que aparezcan en el... En salen, por favor A defenderse Hay algún cabreo, campeando por detrás Estamos defendiendo a SCAR, vale? Pero SCAR no es nada Tenemos que... Si, pero si... Estaban atacando SCAR, eh? Si perdemos a alguien, nos quitan SCAR Nosotros nos quedamos en SCAR, eh? De hecho, igual necesitábamos De atrás, eh, tío Nos están dando con una MG O algo de eso, tío A ver A ver Tienes que mirarte lo del asma, compañero ¡Ahhh! 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 Se ha ido a empezar con un agocerador Estoy aquí No, 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 no ¡Ahhh! 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 Vamonos Voy a intentar repetir otra vez la avanzadilla final. Opis enemigos destruidos. Dos opis enemigos destruidos. Avanzo por la derecha. ¡Ah! Muerto. ¿Me ha disparado? No, estoy aquí con... Coño, que no he estado aquí al lado. Una AMG respachera, wey. ¿What? Dentro de la casa, murciano, dentro de la casa. Te vas a salir por... No. Del lado de los viestas. Del lado de los viestas, vamos. Limpico, limpico. Hostia, si antes lo dices... Bueno, nota. No fuera. Ya lo he visto... Lo he visto aparecer... En nuestra cara, tío. No tiene enemigos marcados en la main. No fuera. No fuera. Lo otro, sería, ya, bien. Vale. Y... Me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Hostia, hostia Buena Buena limpieza esa, eh No tan buena He avanzado, eh Prácticamente hasta el Gull Voy a intentar que no Pongo OPI OPI puesto y al ataque Estaba bien rojo Si Ya esta Donde esta el garrison antes estaba fuera, eh Donde? 3K de loco Por la carretera iba uno Y otro 1K de loco 1K de loco 2K de loco 1K de loco 2K de loco 2K de loco Sigue arriba el OPI, no? Ya esta libre el OPI Ya esta libre el OPI Es que esta que era el OPI Lo que estaba en la guerra 2K de loco 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 Marcado un OPI Si enemigo Si lo puedes Quiero 2K de loco 2K de loco 3K de loco 3K de loco Vale, destruido. Uno del equipo. Me ha matado a uno del equipo. Un equipo, una mob. Que tiro me llevó? Otro de las cuadras también se lo ha cargado. No importa. Hay mucho poder, no? Si. Si hay problema. Y espero que cuando la cagas, sabéis que os podéis pedir perdón, no vale nada. Pero la gente ni algo así. Pues esto pinta ya de aquí. A ver, Hachio, ¿se mueve por la ventana? No. Ese win. Jajaja. No ha hecho el de nadie aquí. Mira el de los pepazos. Bueno. Última lanzadilla. Jajaja. Jajaja. Toma ya, si no. Bueno, hace la misa ya la gana. Y de los 25, 22. Bueno, todo más. Tres mercenales de... Tres mercenales. Así que bueno, está bien. Se habéis notado con una oscuridad en el vídeo. Es básicamente porque he cambiado la gráfica. Y todavía estoy buscando como grabar bien. Por eso si a veces hay algún tirón o algo de eso, es porque todavía estoy abriguando como grabar ahora con la nueva gráfica. Porque antes era muy sencillo. Pero ahora, pues la cosa cambia. Así de fácil. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Recordar que hay un sorteo en el disco de la 129 de una camiseta. Bueno, pues eso. Muchísimas gracias.